Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a nuestro espacio de encuentro habitual, periódico y diario, para realizar hoy una serie de afirmaciones poderosas para ser más feliz. Seguro que esto es de gran ayuda para ti en estos momentos, y que gracias a estas afirmaciones poderosas y positivas que incorpores en ti, te ayudará a tener una mayor y más alta cuota de felicidad diaria. Como siempre, relájate, ponte tranquilo y tranquila, olvídate de todas tus preocupaciones, deja de pensar por unos instantes y concéntrate de forma atenta en cada una de estas afirmaciones poderosas para ser más feliz, que tengo hoy preparado para ti. Empecemos. Ser más feliz con afirmaciones poderosas. Yo soy un ser cada vez más feliz porque cada vez me preocupo menos. Yo soy un ser cada vez más feliz porque me preocupo cada vez menos. Yo soy un ser cada vez más feliz porque cada vez yo me preocupo menos. Cuanto más sonrío y más canto, más feliz me siento, por eso cada día lo practico. Cuanto más sonrío y cuanto más canto, más feliz me siento y por eso lo practico a diario. Yo practico a diario la sonrisa y el cantar, porque eso me hace también más feliz. Todo lo que me gusta, lo hago, y eso me hace muy feliz. Todo lo que me gusta, lo hago, porque eso me hace mucho más feliz. Lo que no me gusta, no me veo obligado a hacerlo, y esto me hace feliz. Lo que no me gusta, no me veo obligado a hacerlo, y esto también me hace más feliz. Si no me gusta, no lo hago. No me veo obligado a hacerlo, solo hago lo que me gusta, y esto aumenta mi felicidad. Yo soy un ser libre de elegir mi felicidad. Yo soy un ser libre de elegir mi felicidad. Me encuentro en comunión con Dios, y eso me hace más que feliz. Me encuentro en comunión con Dios, y eso me hace mucho más feliz. Me encuentro en comunión con Dios, y eso me hace mucho más feliz. Mi felicidad está dentro de mí, y no fuera. Mi felicidad está dentro de mí, y no fuera. Mi felicidad está dentro de mí, y nunca está fuera. Estas afirmaciones poderosas y positivas me hacen cada vez más feliz. Estas afirmaciones poderosas y positivas me hacen un ser cada vez más feliz. Gracias Dios por permitirme afirmar, me sirve mucho, para ser más feliz. Cada día lo practicaré, sin faltar un día, siendo constante y no dejándome llevar por la pereza. Gracias Dios, siempre, por siempre y para siempre, afirmado queda hoy para siempre.